Música 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 Porque nosotros íbamos para una piscina y luego ya la piscina por el motivo de la Semana Santa la habían alquilado a otra persona entonces nosotros se nos ocurrió venir para acá para no aguale la fiesta ya que ya estaba muy entusiasmada para venir para celebrar su cumpleaños como tú te sientes en el cumpleaños aquí en la playa muy bien gracias a dios en verdad la idea se le ocurrió fue a la tía mía, ella dijo vamos para la playa y que ayer la pasamos mejor y estamos aquí compartiendo y va a pasarla bien si dios quiere y están aquí la familia entre familias están tomando cuál tipo de medidas están tomando en cuanto al COVID la mascarilla todo el tiempo estamos aquí sin mascarilla ahora porque estamos entre familias estamos todos sanos pero si hay que dejar la gente apure de su mascarilla no dijo ok toma la medida el nombre es tuya ahora se me ha ocurrido a mi traerla niña a mi traerla niña a mi traerla eres tu mami que cumpleaños modera y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.